¿Dónde estás Bernadette? es una película dirigida por Richard Linklater y es protagonizada por Cate Blanchett, Kristen Wiig y Billy Crudup. Una arquitecta retirada lidia con sus problemas para conectar con el mundo. Que me parece una película entretenida. Hay muchas cosas que me gustaron de esta producción sin embargo había momentos que le quitaban su particularidad y la volvían en algo como que más simple. Creo que lo mejor de ella viene de Cate Blanchett cuando se encuentra conviviendo con su entorno normal. Es alguien excéntrica con problemas de ansiedad y con una gran dificultad para convivir con otras personas. La forma en cómo lidia con esto la vuelve muy graciosa y simpática. Exploran de una manera divertida los problemas que tiene en su interior y exterior. Y esto me parecía muy interesante que hasta estaba conectando con ella porque yo también tengo algo de ansiedad social que trato de controlar pero no siempre se logra. No es que odies el mundo pero hay algo que te impide relacionarte con facilidad. En el caso de ella es porque está reprimiendo su creatividad al pasar años alejada de su pasión debido a ciertas cosas que le pasaron en la vida. De ser alguien con mucho potencial de pronto dejó de brillar. Esto la lleva a tener conflictos con su esposo y con su vecina. La cual es lo contrario a ella. Es de esas personas que buscan participar en todo y ser el centro de atención de una manera pasivo-agresiva. Es a quien le gusta el status quo, la rutina y ser completamente normal criticando a quien no lo es. Pero está tan concentrada en esta búsqueda por la perfección ante los demás y de los demás que no voltea a ver lo que está sucediendo en su propia casa. También amé a este personaje porque es Kristen Wiig y lo hace magnífico. La interpreta con este carisma y gracia que ya le conocemos. Y me gustó que en un punto ambas se dan cuenta que las dos tienen sus problemas y empiezan a conectar mejor. También me agradó el personaje y la hija quien muy a su estilo apoya mucho y ama a su mamá tal cual es. Lo que no me convenció tanto fue para empezar cierto documental que parece como si fuera sketch por la forma en cómo salen los actores ahí. Sobre todo porque son muy conocidos, luce como parodia y como que arruina el tono de todo lo demás. Y también porque se vuelve un elemento conveniente y algo flojo para explicar el contexto de lo que le había sucedido a Bernadette. Supongo que así está en el libro y ahí funciona. Pero pues yo estoy juzgando a cómo se vio en la película. Porque sí, esto está basado en un libro. No lo había dicho. Lo otro que no me gustó tanto es cierto viaje. En toda esa parte siento que dejaron de ser profundos con el análisis del personaje principal. Para mí se convierte en otra cosa ya sin lo que le hacía sobresalir. No digo que sea pésimo esto pero pues sí perdí el interés ahí. Siento que ya pasan de una forma superficial por todos los temas que habían iniciado anteriormente para irse rápido al sí lo logramos somos felices. Lo raro es que dura bastante este lapso. Pero aún así creo que esta película está bien para pasar el rato. Mi calificación es 3 geeks de 5. Es carismática pero creo que pudo ser mejor. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó. Y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ni nuevos reviews. Así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram donde solo hablo de películas, series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima función. Gracias. 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 Gracias.